Hola, buenas noches, bienvenidos a la crónica de Millonarios 1, Tolima 0, Millonarios hoy, en un partido distinto salió ultra concentración, supremamente metido en el partido, a suerte de 5 minutos, llegaba a la primera anotación con un cabezazo furioso de Ginás, con una pelota quieta, que se tira al área, que se le gana a un equipo que no se le suele ganar por arriba como al Tolima, y por esa vía, 1-0, minuto 5, y un partido que es difícil de analizar porque Millonarios no fue un equipo que le haya sobrado nada, que haya avasallado, que haya sido absolutamente superior al rival, pero sí, en momentos determinantes Millonarios demostró y generó que la ventaja fuera muy positiva, a cambio de un par de opciones muy claras del Tolima, un palo muy claro, si no me equivoco de Guzmán, muchas más opciones no hubo, a una atajada también empezando el segundo tiempo de Montero, que Millonarios empezó dubitativo, y lastimosamente hacemos el gol, tenemos unos 10 minutos más de control, y después Millonarios, recibiendo los laterales de ellos profundos, ellos le sacaron a Junior Hernández, y sacan a Angulo, al vértice de la mitad de la cancha abiertos, saben que Falcao no podía presionar a dos, el apoyo de Macalister en el tema de marca no es el suficiente para contener, y termina jugando Charrupí, muy adelantado, intentar recuperar balones y quedando fuera de jugada en un par de ocasiones, y girando a dos contra uno, en lo que fue un primer tiempo en el que ellos se vinieron un poco encima y manejaron muchísimo el balón, tal vez sin llegar claro, pero manejando el balón todo el tiempo, y lamentablemente esa situación hizo que Millonarios corriera detrás de la pelota, y que los últimos 5 minutos del primer tiempo fueran un poquito como despegue, ¿por qué? porque en una simple jugada Rahamel Falcao se tira atrás, sostiene, toca, pasa a palacios profundos, generan una opción de gol, y Millonarios vuelve a agarrar el balón, cuando Silva aparece, puede aparecer algo de fútbol, pero Silva desapareció 40 de los 45 minutos del primer tiempo, e infortunadamente Millonarios se ve más pasible tirado atrás y dominado por el rival, y en el segundo tiempo, a suerte también de guerra, de huevos, un poquito Millonarios sostuvo el partido al final, la última parte del segundo tiempo fue mejor, porque se intentó tener un poco más el balón con la entrada de Ruiz, pero sin embargo Millonarios no, repito, no demostró sobradas cuentas, que hubo una diferencia marcada, un gol y ya, muchas más opciones no se generaron porque se equivocaron en el último pase, porque se tomaron malas decisiones al llegar al tercer cuarto, pero bueno, victoria es victoria, creo yo que la figura, el canal la dio a Juan Pablo Vargas, para mí hoy, discrepando con algunos, posiblemente ustedes comentarán qué les parece la figura para mí, fue Vanguero, porque además de jugar bien como Vargas, también fue y ganó en las guerreadas, porque anticipó en ciertas jugadas, porque atacó con criterio, porque defendió con mucha fortaleza, y repita, suerte de huevos, hizo que el equipo levantara su rendimiento, bien Montero, bien en general la defensa, y de ahí para atrás, ya teniendo la defensa seria, se puede construir algo más, victoria necesaria, que le da aire al pulmón a Millonarios, que bueno, que esperemos que sea el arranque de un campeonato que vaya más para arriba, y que nos haga ser mucho más fuertes, un abrazo grande, mi nombre es Brian Rodríguez, suscríbanse, dejen el like, compartan, y bueno, disfruten el fin de semana, ahora con una victoria que, de nuevo hace que la tranquilidad vuelva a las filas azules, y se pueda trabajar en función del partido con América, con un poquito más de tranquilidad, un abrazo grande, chao.